Una medalla de bronce en los 400 metros planos y un oro en los relevos 4x400. Fue el resultado que consiguió el generaleño José Pablo Elizondo durante el Campeonato Centroamericano de Atletismo Mayor que se disputó entre sábado y domingo en el Estadio Nacional de la Sabana. En los 400 metros planos, Elizondo paró el cronómetro en un tiempo de 48-30, solo superado por Nery Brenes y el atleta panameño Antonio Grant. Talento generaleño que brilló en la pista del Nacional.